Quiero responder 682-3450, 619-688-2000, repito, 682-3450, 619-688-2000, claro que por supuesto. También tenemos nuestro WhatsApp al cual puedes marcar que es el 664-123-6969, muy 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 sencillo, 664-123-6969, de verdad, danos de alta en tu teléfono para cuando quieras enviarnos algún mensaje, igual nos puedes escribir o nos puedes mandar por audio, lo que te sea más sencillo, para eso es nuestro WhatsApp. Y hoy, hoy es jueves, mandamos un saludo porque bueno, este, es jueves y los jueves siempre solía estar Lucy por acá con nosotros, entonces bueno, le mandamos un saludo donde quiera que ella esté y a ti te invitamos a esto que todos los días tenemos un poco de sugerencia, de ideas para que puedas sumarlo a tu vida erótica y que también, también lo vayas, este, pues disfrutando con tu pareja. La verdad es que bueno, el sexo puede ser algo muy muy divertido, pero tarde que temprano, como todo en la vida, le vamos agarrando como que el rollo, ¿no? O te vas acostumbrando a ciertas cosas y entonces siempre es importante incluir diferentes situaciones, ser creativos porque justo es esto lo que va a generar que entonces las personas sigan disfrutando del encuentro erótico. El sexo por sí mismo, solamente así, me encantaría decir que nunca se va a, pues a perder el interés. Lo cierto es que sí, que necesitamos irle sumando variedad, ir siendo creativos y es por eso que hoy, como todos los días, tenemos esto que nosotros llamamos el sexy tip para ti. Y el sexy tip los jueves es precisamente el juguete de la semana. Y aunque sabemos que hay juguetes que pueden ser precisamente diseñados, hechos, construidos para esto, pues bueno, no hay por qué esperar para tener que comprar un elemento. También hay que ser creativos y disfrutar de estos otros placeres y por qué no también sumarlos. Uno de los placeres que muchas veces ha estado involucrado en lo erótico es precisamente la comida. Hoy, hoy te invitamos a que juegues con yogurt helado. Sabemos que, bueno, muchos de los juegos sexuales pueden incluir alimentos, pero te invitamos a comerte un yogurt, un helado, quizá crema chantilly con tu pareja y convertir de esto todo el escenario para que sea algo muy, muy placentero. Muy sencillo, desnuda a tu pareja, utiliza su cuerpo como receptor de pequeñas cantidades de cualquiera de estos productos anteriores que tú irás comiendo poco a poco. Todavía mejor que sea un producto que a él o a ella le guste. Y así, pues bueno, mientras tú lo comes, puedes ofrecer pequeñas cantidades con tu boca para él o para ella. Utilízalo sobre todo en sus principales zonas de mayor placer. Si lo quieres dejar así como loco, ¿no? Pues entonces espárcele yogurt sobre su área genital y lámelo como nunca lo has hecho. Asegúrate, asegúrate de dejar bien limpia el área, sobre todo en los genitales femeninos, porque bueno, sabemos que el azúcar puede generar cándida, ¿no? O bueno, generar que la cándida prolifere. Entonces, sí asegúrate de limpiar, por lo que tendrás entonces mucha, mucha tarea dejarlos totalmente limpios. Y mientras los limpias, pues bueno, te aseguro que tu pareja lo estará disfrutando. También se trata de que tú lo disfrutes y que aproveches, quizá mira, con este calor que estás haciendo, hasta podrías congelarlo antes y entonces que también sea no solo la experiencia del sabor, sino también la experiencia de la temperatura, porque vaya que está haciendo calor. Entonces, utiliza este yogurt como un juguete sexual. Regálate el placer de compartir, de saborear y de excitar a tu pareja. Ese, ese es el juguete de la semana. Y el tema de hoy es un tema muy interesante. Hoy vamos a estar platicando acerca de rejuvenecimiento vaginal. Cómo hacer que esa área tan importante, tan maravillosa, tan placentera de nuestra vida se mantenga linda, se mantenga, se rejuvenesca y también es que que nos dé mucho más placer. Fíjate que solamente por decirte algo, hasta el 2014 se llevaron a cabo 11.5 millones de cirugías estéticas en todo el mundo. Y entonces, si quieres, quizá antes de recurrir a la cirugía estética como prevención o bien ya como una intervención, hoy vamos a hablarte de un método distinto, un método novedoso, de cómo realizar el rejuvenecimiento vaginal. Y no solamente por estética, sino también por salud. Regresando de esta pausa comercial, vamos a estar aquí en sintonía platicando de el rejuvenecimiento. Volvemos después de una breve pausa. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-34-50 y de San Diego, 619-88-2000. En veranos acá y de San Diego es su Safari Park, el margen increíble aventura por África, Cagandia, India, las Islas del Pacífico y México. Experimenta el increíble Tiger Trail, Menor War, River Fire y mucho más. Además, consienta tu paladar con exquisitos... Buenas tardes, Facebook. Buenas tardes. Como ya lo saben, este programa es un programa de radio íntimamente con Roberta. Lo transmitimos diariamente. Ahorita estamos en pausa. ¿Y qué creen? Se me olvidó mi copo. Entonces estoy intentando acceder a las cosas desde el teléfono celular. Por eso me van a ver un poquito más distraída hoy. Porque ya lo sabes, ¿verdad? No te sabes las contraseñas. Maldición con la vida. Y ahorita van a entrar unos invitados. Entonces estamos aquí compartiendo con ustedes. Si tienen alguna pregunta y no la quieren escribir por acá, mándenla por nuestro WhatsApp. 664-123-6969. Es nuestro teléfono. Muchas gracias a quienes nos están viendo. ¡Sara! Este, ok. Evidentemente, buenas tardes. Entonces, pásate por acá. ¿Quién es yo o yo? No, tú. Tú, tú. Mira, ahorita estamos transmitiendo en... Estamos... Estamos transmitiendo en... Facebook Live. Entonces, este... ¿Quieres entrar para acá? Para colmo, se me olvidó mi computadora. Pero tú sí puedes hablar, ¿no? ¿O no? Sí. Hablar, claro, no puedes. Sí, hablar, sí. ¿Para qué no? ¿Cómo? ¿Quiere que se ve así como te has escuchado? ¿No se te nota? Claro que se le nota, Nacho. No se te nota. No. Con los lentes no se te nota. No, no se te nota. Con los lentes no se te nota. No se te nota, pero yo tampoco saldría. ¿Verdad? Ajá. ¿Para qué te digo otra cosa? Tú y yo somos iguales. Entonces, no, no se te nota, pero yo tampoco saldría. Es Ignacio de Arriba. Ignacio de Arriba, que es el experto, el doctor Ignacio de Arriba. Experto de Mona Lisa. Ignacio de Arriba. ¿A ver, ¿te ve bien eso? No sé si me veo bien, pero estoy muy jodido ahorita. Ya me tengo que hacer el láser también. A ver. Y aquí que tu piel te va súper bien porque eres láser. Nada más no tengo confianza que nadie que me haga todo. Al momento, la temperatura en nuestra región Tijuana-Sandigo, cielos totalmente despejados. Pronto y vamos. No puedo. Se me olvidó el laptop. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te buscara? No, gracias, gracias. Muy amable. No, sabes que lo que quiero es, como siempre lo transmitimos en varios espacios, pero pues ahorita como tenemos que tener el WhatsApp abierto, entonces tengo que usar ese teléfono y quiero buscar como transmitirlo en el otro. Ahorita que hable Nacho así, yo lo grabé. ¿Se está transmitiendo en vivo ahorita en Facebook? ¿Lo puedes transmitir en tu página? ¿O en tu, este, lo puedes transmitir en aquel lugar? Ok, 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 ok. Si tú ahorita te vas a mi perfil o a cualquiera de las páginas, lo que yo estoy hablando ahorita se está viendo. Y ya estamos acá de regreso, estamos en Íntimamente con Roberta y bueno, te decía yo que hoy vamos a estar platicando acerca de esta técnica de rejuvenecimiento vaginal y bueno, recuerda que tienes nuestro teléfono en cabina que es el 682-3450-619-688-2000 y nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969-689. También nos estás viendo en Facebook. Y bueno, con lo que les dije antes de irnos a la pausa, no, acerca de el rejuvenecimiento vaginal, me da, me da un risa y bueno, agradezco muchísimo este comentario. Pero, eh, fíjate, nos dicen, ¿no? Ay, no, por favor, otra rayita al tigre acerca de la belleza femenina, ¿no? Ya basta del manipuleo, somos bellas así como vamos envejeciendo. Hoy quiero decirte acerca de si tiene que ver con belleza o si tiene que ver con salud porque hay que entender que también conforme vamos cambiando hay ciertas implicaciones que precisamente hoy queremos platicar que es acerca de los cambios que se dan posteriores a la menopausia, ¿no? Que en ese sentido tiene mucho que ver. Fíjate, parece interesante la propuesta donde dice, ¿a poco los genitales masculinos se ponen más hermosos con los años? Y la verdad es que no, pero también hay una opción para poderlo cambiar, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que queremos platicar el día de hoy. A ver, ¿qué tanto las cosas pueden ser por simple vanidad o qué tanto también tienen una implicación que nos pueden ayudar en términos de salud? Y precisamente para esto es que estamos aquí en cabina platicando con, ya la conocen, ella es la doctora Salas Salas. Ella es amiga de Íntimamente con Roberta, ya se ha hecho con Roberta desde hace muchísimo tiempo y nos visita frecuentemente. Y hoy está aquí, pero hoy viene también acompañada. Sara, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viéndonos por Facebook. Muy contenta aquí de la invitación y sobre todo porque ahorita contamos con el experto a nivel nacional que es el doctor Ignacio Garibay, el cual vino a la inauguración y al entrenamiento del primer Mona Lisa Touch Center en Baja Merispa, en donde tenemos la primer máquina de Mona Lisa Touch. Entonces, quisiera que él nos platicara un poquito acerca de lo que es el insight, ahora sí, de la tecnología, por qué Mona Lisa Touch es la mejor tecnología, la primera y la mejor. Vamos a hablar con Ignacio. Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Roberta? Vamos hablando, antes de platicar acerca de la tecnología, porque a fin de cuentas este programa está dirigido más a personas que nos interesa saber, a ver, ¿por qué tendríamos que preocuparnos en torno a esto? Bueno, hay un título que planteamos, ¿no?, que es el rejuvenecimiento vaginal. ¿Realmente esto tiene que ver con la vanidad de querernos ver jóvenes o hay alguna situación de salud que también nos pueda beneficiar? No, la principal propuesta que tuvimos con este sistema es para mejorar la salud íntima de la mujer. Además del rejuvenecimiento, que es algo que por consecuencia se da a través del sistema, lo principal es la mejoría de la mucosa vaginal de la mujer y de la incontinencia urinaria, porque la incontinencia urinaria es parte de un problema que todas las mujeres o en el casi todas las mujeres acaban teniendo a través de los años, de los partos, de los procedimientos, de las cirugías. Entonces, empezamos a tener, bueno, empiezan a tener las mujeres un problema con la incontinencia, además de una atrofia en la mucosa vaginal, y esa atrofia y esa incontinencia la podemos prevenir desde, antes de que empiecen con estos problemas, con el sistema monalizatorio. El sistema se desarrolló pensando en tratar el virus del papiloma en una parte con el láser, y a raíz de esto descubrimos que mejoraba la mucosa de la vagina y mejoraba la incontinencia. Al haber encontrado esto, se desarrolló todo un sistema nuevo, un láser nuevo, unos pulsos nuevos, en los cuales nuestra máquina y nuestros sistemas que se desarrolló entre Italia, Colombia, Argentina y México, pudimos desarrollar este sistema, el cual, único en el mundo, tenemos unos pulsos especiales, es un láser especial para tratar estos problemas de la mujer. Bueno, hay que hablar un poquito más acerca de por qué preocuparse de la incontinencia orinaria, como primer tema, ¿no?, antes de pasar a la mucosa. Bueno, sabemos que de alguna forma esto es como una condena para todas las mujeres, ¿no?, es tarde que temprano vamos para allá por el simple hecho de la gravedad, ¿cierto?, es así, ¿no, Sara? Sí, antes era una condena, yo creo que antes sí, esa palabra hubiera quedado perfecta y la única solución era quirúrgica, pero ahora ya no tienes que estar condenada a tener, yo entiendo a las que quieren envejecer, pero, y que el comentario antes que decían, hay que dejárnosla así como es y todo, no, ya ahorita esa es una opción, es totalmente electivo y hay que envejecer con dignidad, y el envejecer con dignidad significa que tú te estés haciendo procedimientos que no son quirúrgicos, con resultados quirúrgicos, porque ninguna cirugía te va a dejar por fuera tan bonita como te deja este láser, que es el monalizatache, entonces es regenerar tanto por fuera como por dentro, entonces ya no es una condena, ya eso ya le dejamos en el olvido, y ahora como mencionaba el doctor Garibay, que es tan importante que no tienes por qué tener eso, si tú te lo empiezas a hacer desde joven, yo por ejemplo ayer me lo hice, entonces por qué, o sea, ok, tengo 38 años, pero jamás la quiero tener viejita, entonces no es para mi mamá, mi abuelita, nada más, ¿por qué? porque esto es de salud, esto es regenerar el epitelio por dentro, es regenerar el epitelio por fuera para que no tengas esas complicaciones, entonces... Porque habría que decir también que bueno, nosotros hormonalmente vamos a ir cambiando, eso es un hecho, definitivamente nuestra producción de hormonas va a cambiar, voluntaria o involuntariamente, y la producción de hormonas, de ello dependen muchísimas cosas en nuestro cuerpo, que a lo mejor nos vamos siendo más conscientes que si del cabello, que si de la piel o la falta de deseo, pero lo cierto es que la humedad y la respuesta vaginal también cambian. Claro, mira, la falla ovárica temprana, que es un descenso importante en las hormonas, y combinado con otras muchas enfermedades que podemos tratar con el sistema hormonal, estamos muy conscientes de que las podemos tratar perfectamente con el sistema. En muchas mujeres, que es una de las razones por las que también se desarrolló el sistema, que han tenido cáncer de mama, o han tenido cualquier otro tipo de cáncer, y no pueden tener un sustituto hormonal, ¿por qué? Porque si no, nos incrementa el cáncer, entonces empiezan a tener una menopausia temprana, y hay mujeres de 25, 27, 30 años que tienen estos problemas, que han tenido estos cánceres, y no se pueden, no pueden tener un suplemento hormonal con el cual tratarlas. Entonces, hacemos con el láser, el, la, una, como, como, estamos haciendo como la opción de las hormonas, a través de un estímulo físico que genera el láser. Este láser único, para el tratamiento de la atrofia, de la atrofia vaginal. Además de tratar, en las mujeres jóvenes, que, como dice la doctora Sara, hay que empezar a tratarlas desde jóvenes, no esperarse hasta que ya están atróficas, que están muy resecas, que no pueden tener relaciones, o que no quieren tener relaciones, y acaban haciendo que sus matrimonios o sus relaciones, muchas veces fracasen, por el miedo y el dolor que tienen de tener relaciones. Y muchas veces el hombre, que dice, bueno, mi mujer no quiere, pues me acabo yendo a otro lado. Entonces, ¿para qué se esperan y se dejan a que el marido se vaya a otro lugar, o busque otras alternativas, porque su mujer no quiere tener relaciones? Pero, en sí, no es que la mujer no quiera, es que le duele. Pero muchas veces les da miedo decirle que le duele, inventan el dolor de cabeza, inventan todas las cosas que, a veces, decimos, ves, como broma a todo mundo, de que me dolió la cabeza, y no sé. En realidad, es que les duele, la introducción del pene, en la parte de afuera de la vulva, en el vestíbulo, que es una enfermedad que se llama vestibulodinia, y esa enfermedad se trata también con el Monalisa Touch. Si nosotros hacemos que esa pielecita de afuera de la mucosa, que es donde empieza el dolor, esté húmeda y esté receptiva al pene, no vamos a tener esos problemas, y la mujer, pues no va a tener el pretexto de decirle, es que me duele. Ya si tendrá otro pretexto para no querer, bueno, es diferente. Pero el dolor lo vamos a quitar. Y justo lo decías tú, que muchas veces es porque no lo quieren decir, pero muchas otras veces es porque también vamos creciendo con la idea de que eso es lo que ya toca, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se habla de menopausia, es va a llegar un momento en el que tu cuerpo va a ser así, y entonces va a disminuir la lubricación, y nos va a doler, entonces de alguna forma, ya es como este destino que muchas mujeres sienten tener, y en ese sentido, pues no buscan solución, o lamentablemente, lo que sucede mucho es, van con los médicos, médicos generales, a veces lamentablemente hasta ginecólogos, y le dicen, no, bueno, pues que se ve que es de edad, no, ya, ya, pues, eso es lo que pasa. Entonces, creo que esta es una situación de entender que hay diferentes opciones que pueden justo ser esto, ¿no? Una opción bastante saludable. Claro. El Monalisa Toche es un sistema que tenemos siete años que se desarrolló, tenemos siete años en México, y ahora estamos abriendo el primer Monalisa Center en Tijuana, porque no había ninguno en Tijuana, y esperemos que sea una aliciente para todas las mujeres y los hombres, el tener una salud sexual y una vagina sana, joven, y no dejar que envejezcan, que todas las mujeres, pues, deben ir buscando el tener este tratamiento y poderse, no nada más tratarse la atrofia vaginal, porque no queremos que llegue una atrofia vaginal, pero se pueden tratar la laxitud vaginal, los problemas de urinarios, el líquen, el líquen es una enfermedad muy molesta que tienen y padecen muchas mujeres. Vamos regresando después de esta pausa, y nos dices todas las demás oportunidades que tenemos para atender Monalisa Toche. Regresamos después de esta breve pausa, recuerda, tenemos el teléfono 682-3450-619-688-2000 en el estudio, y nuestro WhatsApp 664-123-6969. Ya volvemos. De repente se escuchó mucho eco, ¿no? ¿No lo escucharon? Sí, es importante eso, y que menciones. Ah, sí, perfecto. Si quieres verlo, estas son varias de las cosas que podemos tratar, además de la incidencia. Mira, y este es otro muy importante que ahorita lo pongo, el, hay una atrofia posparto muy importante, y sobre todo cuando están en la lactancia, que ahora como ha aumentado más otra vez, gracias a Dios, este, el buscar que las mujeres sí lacten, entonces durante ese periodo de lactancia, pues hay como una menopausia, este, que está, que está inducida por la lactancia. Entonces hay una resaca cada vez. Con los altos niveles de prolactina. Entonces hay una, hay un, es muy importante, y lo sustituimos con el láser, estimulándolo también. Si quieres comentarlo, lo voy a comentar. Porque eso es muy importante. Claro, posparto. Es una atrofia vaginal transitoria, posparto. Estamos al aire en Facebook. Inmediatamente. Pueden empezar. Si fue un parto. Si tienen alguna pregunta, nos pueden mandar a escribir por WhatsApp, por si no quieren decir aquí. Si fue un parto eutóxico, pueden empezar a las dos semanas, sin ningún problema. Ok. Podemos empezar a tratarlo, y al tratarlo, pues la mujer va a estar muy contenta, porque no va a tener eso. Y el marido va a estar más contento, porque no va a tener que esperar a la, a la supuesta cuarentena. Cuarentena. Que, que pues a todos los hombres no nos, no nos gusta. Ya, si es un, si fue. Qué desgraciada. Sol Heredia dice saludos a Sara. No, no le voy a decir que le mandaste saludos. Después de que acaba de venir a bullearme aquí en la cabina. Besos, solicito, se te extraña. Elba, saludos, espero que estés disfrutando muchísimo de Panamá. Juanita dice, buenas tardes, Roberto, un abrazo, y necesito que me digas cómo se llama la canción que tienes de fondo al iniciar cada una de tus intervenciones. Claro, ahorita les ponemos el, la liga, a, a Kim. Sol, saludos a Sara. Carmen, Daquini. Que también saludos, Sara. Besitos, nena. Y Arianna Palacios, ay, Arianna Palacios, saludos. Hola, hola, Arianna. ¿También conoces a Carmen? Sí, a ver, la conozco hace muchísima tiempo. Sí, de casa de Kim. Ajá. Sí, se guiaron cuando, los viejos en, como, en el sábado. Ah, ¿se toparon ahí? Sí, con sol va, va a Loreta. Bueno, iba. Íbamos. Íbamos. Ya regresamos, y recuerda que estamos en el 682-3450, 619-688-2000. También tenemos nuestro WhatsApp, el 664-123-6969. Y bueno, Ignacio, nos quedamos en que hay otros, también, padecimientos que pueden atenderse. Y justo en esta situación, ¿no? De, no nos quedemos con la idea que solamente es una condición, o una idea, de vanidad, sino que realmente, hay padecimientos que pueden atenderse. Y que, entonces, es justo esta opción lo que puede ayudar a que vaya generando, a que se dé la oportunidad de regenerarse. Porque finalmente con lo que estamos trabajando es con la propia habilidad del cuerpo de regenerarse. Pero, correcto. El cuerpo tenemos una habilidad muy importante de regeneración. Y este se estimula con el láser. Con un láser, un láser especial único. Que eso es muy importante decirlo. Este es un láser único. Tenemos algunas máquinas que han tratado de imitarlo, pero este es el único láser que tiene todas las aprobaciones de FDA, de COFEPRIS. Con lo cual, tenemos la certeza y la seguridad y la eficacia que va a ser un tratamiento que funciona. Tenemos más de 50 publicaciones, artículos publicados a nivel mundial, con los cuales sabemos que la máquina funciona, y es algo que realmente nos va a hacer un efecto importante. Lo que decíamos ahorita en la pausa, es que además de los tratamientos que se pueden hacer, podemos hacer un tratamiento posparto, por esa menopausia que hay durante la lactancia. Podemos tratarlo para ayudar a que la mujer tenga esa lubricación, que a veces se pierde durante la lactancia. Y a ver, déjame explicarles un poquito de esto. Esto tiene que ver con, cuando nosotros estamos lactando, pues tenemos altos niveles de prolactina, que son precisamente lo que nos ayuda a estar generando esta leche, tal cual, y entonces se da un desequilibrio de la forma hormonal que conocemos habitualmente, y esto por supuesto tiene esta implicación. Y entonces, precisamente con este procedimiento, lo que van haciendo es propiciando la regeneración más rápida. Con esto hacemos que el tejido vaginal tenga más lubricación, y pueda estar más receptivo a tener relaciones sexuales. Con lo cual, van a tener a los hombres más contentos, y también las mujeres, no porque los tengan más contentos a ellos, porque la primera que tiene que estar contenta es ella misma, pero van a ser que su autoestima, que a veces está en el posparto, está un poquito a veces disminuida, o a veces hay mujeres que tienen hasta una depresión posparto, o hasta hay mujeres que tienen una depresión posparto, pues al sentir más el cariño y el amor de su pareja, pues se pueden sentir más apapachadas, más queridas, y disminuye ese problema que a veces tienen algunas mujeres. Ignacio, háblame un poquito acerca del líquen, que es algo tan complicado de atender, a veces hasta los mismos ginecólogos dicen que es como su coco, entre el líquen y la vestibulobodinia, son situaciones complicadas de atender, ¿cómo es que esto se puede intervenir? Bueno, el líquen, como bien nos podría platicar rápidamente Sara, es una enfermedad muy complicada de atender, ya sea en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en la vulva, hemos descubierto que con el tratamiento con el láser, tenemos una respuesta muy rápida, en la mejoría del epitelio, del epitelio, del vulvar. Hacemos dos o tres sesiones con el láser, y después de la primera sesión, la paciente empieza a sentir una mejoría impresionante, un 50-60% de mejoría, sin darle ningún medicamento extra, solamente con la aplicación del láser. Este tratamiento dura uno o dos minutos, es muy rápido, y el resultado que va a tener la paciente, como les decimos es muy satisfactorio, y más de lo que se podrían, o nos podríamos hasta nosotros mismos haber imaginado, que iba a tener el láser en este padecimiento. Fue como un hallazgo, al tratar la vestibulodinia, el paciente que tenía líquen, se empezó a tratar, sobre todo por unos médicos en Colombia, que es donde el doctor Pablo González, que es un colombiano, que tiene más de 15 artículos escritos, con referente a Monalisa, y dos o tres en líquen, hemos tenido una respuesta muy satisfactoria. Los ginecólogos muchas veces, ni saben que existe el tratamiento, ni que se puede hacer. Hemos tratado de estarlo promocionando mucho, y de llegar mucho a ellos. Muchas veces les da miedo, porque como lo ven algo diferente, algo novedoso, y que tienen que invertir muchas veces, en tener un sistema adecuado, un sistema que no es muy caro, pero tiene un costo importante, entonces el ginecólogo a veces le da miedo, y no sabe que tiene estas nuevas oportunidades. Tenemos hasta un curso que hacemos en el país, que es de ginecología bioregenerativa, el cual engloba todos estos padecimientos, todos los que se pueden tratar con el Monalisa Touch, y con esto, pues el ginecólogo, el dermatólogo, el cirujano plástico, el médico general, pues se puede informar y enterar muy bien de esto, y sobre todo aquí en Tijuana, pues pueden ir a Baja Med Spa, que es el primer centro Monalisa Touch en Tijuana, para tratarse todos estos padecimientos. Te dimos una llamada, recuerda que tenemos el 682-3450, 619-688-2000, y también nuestro WhatsApp, 664-123-6969, tenemos una llamada, muy buenas tardes, y esa llamada ya se fue, ya se cortó. Yo creo que es importante lo que mencionan, lo que nos vuelven a contactar a la llamada, lo que menciona el doctor Carivay, porque falta mucha información, y por eso es que me encanta tu invitación, te agradezco mucho, porque muchas mujeres, y los hombres también, porque a raíz de que este programa lo escuchan hombres y mujeres, nos pueden escuchar que hay opciones, muchas veces las pacientes de Estados Unidos, o de México que recibo, me dicen, bueno, pero que esto no existe en otras partes, que esto no hay en Estados Unidos, me preguntan a veces, porque me han cambiado 5 veces de tratamiento, y nada me ha funcionado, y esto me ha funcionado, entonces, muchas veces los hombres, pues también están desesperados, porque aman a sus parejas, pero a la vez, pues hay necesidades propias, que la mujer, por miedo, o por dolor, o por muchas veces, no porque no quiere, sino porque le duele, no pueden cumplir con su pareja, no pueden estar con su pareja, entonces eso es importante, que vean y sepan que hay opciones, esto es algo de educación, es algo muy novedoso, pero que hace falta mucha educación, para romper esos tabús, hablar de esos temas. Tenemos esta llamada, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Y nada más una pregunta, claro, para ver la diferencia, de líquen y flujo vaginal, si es lo mismo, es diferente. Claro que sí, ahorita lo van a responder, muchas gracias por tu pregunta. Buenas tardes, no, es totalmente diferente, el flujo vaginal es una secreción, que sale, normalmente viene del cérvix, y el líquen es un problema, que está en la vulva, en la parte exterior de la vagina, en la parte que está en contacto con el exterior, ahí se hace como, es como una costra, para explicárselo muy coloquialmente, es como una costra, que va creciendo el tamaño, en esa zona, y que no cede ante medicamentos, o ante otras cosas, es como una costra muy dura. Y precisamente, esto es algo que muchos ginecólogos tratan con pomadas, con cosas así, de repente vamos a quitarle, como si rasparan, pero vuelve a suceder, vuelve a suceder, cada vez crece más, y entonces es algo que, podríamos decir que ahí está, y el flujo es simplemente, pues una secreción, que puede desaparecer, o que en momentos está, o que se limpia, pero el líquen no se limpia, el líquen está sobre la piel, por también darle alguna diferencia. Hace un momento comentabas, Sara, en verdad, que tratar la vestibulodinia, incluso hay muchos ginecólogos, que todavía se encuentran en el reto, de no saber, diagnosticarla, y de mujeres que dicen, es que me duele, es que la penetración me duele, pero no sé, y de repente le dan un medicamento, le dan otro, pasan por varios óvulos, pasan por varios ginecólogos, hasta que finalmente, los termina mandando a un psicólogo, porque mire señor, usted lo que tiene es problema, de que usted no quiere tener relaciones con el esposo, ¿no? Y en verdad es que hay muchísima falta de información, de ese tema en particular, y ahora darnos cuenta, de hecho ahorita está una investigación muy fuerte, en Estados Unidos, precisamente, de cómo es que este tipo de láser, propicia que entonces, estas terminales nerviosas, que aparecieron en el vestíbulo, de forma, a veces por efecto secundario, de algún medicamento, o por algún tipo de trastorno hormonal, este láser hace que estas terminales, regresen al nivel donde tendrían que ser, y entonces, ya no esté, este, el dolor presente. Presente, sí, como, como este láser, genera un tipo de peeling, el cual hace, que se regenere el tejido, tengamos una neovascularización, una neoinervación, entonces tenemos unas nuevas terminales nerviosas, que van a bloquear, este, que van, perdón, que van a dejar, que se nos, que se les quite a las mujeres, ese dolor, esa sensación, de ardor, de molestia, y que automáticamente, en cuanto les molesta, a la hora de la penetración, pues, ellas solitas, cierran el resto de la pierna, aprietan, entonces no permiten una penetración, hay dos formas de, hay, perdón, hay dos vestibulodines que puedes pensar que hay, una, si es psicológica, y la otra, es fisiológica, la psicológica es, la cual, la cual tienes cuando, pues con la pareja, no quieres tener relaciones, porque tienes otros, la pareja, y eso hace que te bloquees psicológicamente, no es, eso es porque no quieres, si cambias de pareja, y no tienes vestibulodinia, entonces eso quiere decir, que era totalmente psicológica, era por la pareja que tienes, cuando es fisiológica, es cuando te duele, con cualquier pareja que tuvieras, entonces al tener la penetración, no puedes, porque realmente te duele, entonces con esto podemos, con el Monalista Tocho, lo podemos tratar, y en una o dos sesiones, la lubricación, y la neonervación, empieza, está el tejido totalmente sensible, y receptivo, a poder tener relaciones. Y aparte, hay otros indicativos, que también te pueden llevar, a que te des cuenta, por ejemplo, vamos a regresar, después de esta pausa, y les voy a decir, otros indicativos de, probablemente, tú estés viviendo, con vestibulodinia, y no lo sabes, regresando del corte, yo te voy a decir más, ya volvemos. es que es una de mis áreas de especialidad, en vestibulodinia, sí, lo he estudiado, los últimos, cinco años, pero, todo lo he hecho, en Estados Unidos, en Arizona, en, en muchos lugares, en la Asociación Internacional, de Salud Sexual, de Mujer, y todo, pero aquí, aquí, jamás, bueno, cuando deciste, que yo les di el curso, a los, del colegio de ginecólogos, y todo, y hay muchísimos ginecólogos, muchísimos, ni creen en ello, o sea, creen que, creen que, no es cierto, nosotros, hemos, hemos hecho un hincapié, muy importante, en el, en el curso, que tenemos, en, tenemos tres, diplomados, ahorita, activos, en el país, con, hay una escuela, en Veracruz, de un ginecólogo, el cual, así como esto, lo atacaban mucho, porque decían, que era un charlatán, y todo, porque, él lo empezó, como una, ginecología, o sea, diciéndole ginecología, cosmética, entonces, pues había mucho resentimiento, y todos, de los mismos ginecólogos, ahora, sorprendentemente, la mayoría de los ginecólogos, todos que decían, todo mundo, todos están, queriendo entrar, y activarse, en esto, porque, pues es una rama, muy importante, no es una rama nueva, es una rama, que, que no se había explorado, de la ginecología, y la vestibulodinia, está entre, entre esas patologías, que con el láser, hemos podido mejorar, es que es algo, 90, 95% de las mujeres, mejoran, es sorprendente, sin nada más, con el puro, y aparte, es una pasadita, con el láser, que te tardas, un minuto, cuando mucho, usamos un anestésico, tópico, bueno, ni les molesta, no es molesto, es muy rápido, y la efectividad, del tratamiento, pues es, es importantísima, y, y puede ser, además, lo que tú dices, que has estudiado, tal vez a eso vas, puede ser, una, de los, sencillos tratamientos, que puede salvar, matrimonios, y relaciones, porque muchas, relaciones y matrimonios, se rompen, por eso, porque la mujer, en serio, yo, yo me he tocado, en la experiencia, que hemos tenido, en todos los cursos, que hemos llevado, alrededor de México, y el mundo, de cuando te platican, las pacientes, muchos te dicen, doctor, es que, yo, ya no me importa, que mi marido, se vaya, a donde sea, con otra, lo que sea, porque, no aguanto, no, 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 y a veces, así como, por favor, vete, pero, pero, exactamente, es, ellos mismas, nos dicen, te doy permiso, y vete, sí, sí, a mí nada más, no me digan, exactamente, sí, sí, yo lo entiendo mucho, sí, ya regresamos, y te decía yo, bueno, a ver, qué onda con, con esto, de la vestibuludina, que por sí, parece trabalenguas, pero a ver, es muy sencillo, de poderlo reconocer, si tú estás teniendo, un dolor, y te voy a decir, algunas claves, si eres de estas mujeres, que cuando nos dan antibiótico, empiezas a tener, un dolor, un escosor, que puede llegar a situaciones, donde de repente, estar sentada, te puede doler, porque hay que también decir esto, y puede llegar a un grado, en el que no nada más, afecte tu vida erótica, sino en general, es como, te molesta la ropa, te molesta, ponerte toallas sanitarias, porque obviamente, cualquier cosa, que esté rozando, de repente, es complicado, estar sentada, cuando en superficies duras, entonces, realmente, cuando tienes esta situación, que no cesa, o que no ha sido previa, a alguna infección, o que se acompaña, con una secreción, porque esto, no se acompaña, ninguna secreción, sientes que te quieres rascar, y aparte, cuando vas al baño, sientes que estás haciendo navajas, o sea, es una situación, que realmente, insisto, no solo afecta, la vida erótica, sino es, todo el santo día, tienes presencia, y conciencia, de que algo ahí está mal, está como acartonada, está como, arde, dura, está como dura, les arde, y, y la solución, realmente, está, ya a la puerta, de, de, todo mundo, con un tratamiento, como les decíamos, muy sencillo, un minuto, un minuto, un minuto y medio, y me decías, eso verdad, que es como de un minuto, para tratar el vestíbulo, bueno, todo el, todo el tratamiento, en general, se hace, el tratamiento de toda la vagina, del vestíbulo, y, si se quieren hacer, un blanqueamiento de la vulva, o un rejuvenecimiento vulvar, y el tratamiento total, dura, diez minutos, cuando mucho, más por la preparación, del, de la, del área, de la zona, para, para ponerle, un, una cremita anestésica, no es ni inyectada, es una crema anestésica, la que se pone, el tratamiento, dura, diez minutos, más o menos, es, con este, con esta cremita, pues no tenemos dolor afuera, porque adentro de la, de la vagina, o el Monalisa, no, no molesta nada, es un pequeño, como toquecito, sienten, pero no tenemos ninguna molestia, no te incapacita, los efectos, son a un largo plazo, tenemos que, y es un grado, un alto grado de efectividad, no, con el, con el tratamiento. Tenemos una llamada, muy buenas tardes, bueno, si, si buenas tardes, tienes alguna pregunta? Una, una poquita historia, y pregunta. A ver. A ver, yo tengo, 79 años, he operado de la próstata, en el 2001. Ajá. Después de la operación, ah, todavía, que han pasado, como tres meses. Ajá. Después de eso, ya, nada más todavía. La pregunta es, si es, si es todo esto, o, o, o qué debo hacer. Ok. Cuando yo tenía, de los 20, a los, ah, 50 años, era, poquito, o mucho, ah, como, a ver, yo chico, tengo un bandano, y se sacó, bien. Ajá. Mi tiempo, pero, ah, me retiré de eso, y ahora me quedó, en nada de los otros, para que me operaron. No, 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 no tiene, este tratamiento, no es para ese tipo de, de padecimientos, es un tratamiento, que está más enfocado, a, a las mujeres, aunque en los hombres, se puede hacer, un, barrido, con el láser, también se hace un barrido, en todo el pene, pero, no para cuando, cuando hay un daño, ya en los nervios, que generan, la erección, por, por una cirugía de próstata, se lastiman esos nervios, y, y, pues, deja de haber, deja de haber erecciones. Para eso, hay otros métodos, que tendría que consultar, a su urológo, con los cuales, lo podrían ayudar, a volver a tener, este, relaciones, pero, pero este procedimiento, no tiene, no tiene, una indicación, para ese, para ese, para esa, para esa patología, que usted tiene. Y yo quiero agregar, que, por lo que comentas, hace más de 15 años, que fue esa cirugía, ¿no? Entonces, yo creo que a esas alturas, muy probablemente, híjole, no sé, yo creo que, una de las recomendaciones, que muy probablemente, te van a hacer, es la bomba de vacío, que es, es un juguete, con el que puedes generar, la succión, ¿no? Pero, definitivamente, creo que es importante, que acudas, con un urológo, que pueda hacerte, incluso, un ultrasonido, peneano, que pueda verificar, ¿no? Cuáles son tus, tus áreas de oportunidad, porque, mucho tiene que ver, cómo fue la forma de la cirugía, que sucedió, durante la cirugía, para saber, por qué es que tuviste, este resultado, ¿no? Entonces, definitivamente, eso sí, corresponde a otra área, pero, te estoy segura, que, yendo con un urológo, podrán darte más opciones, ¿qué? Sí, yo, le he preguntado, a un urológo, pero, no me responde nada, yo creo que, también, también, ah, entonces, entonces, ve con un terapeuta sexual, ¿no? Ahí ya podría, sí, ahí podríamos evaluar, cuál ha sido la historial, con ya mayor tiempo, que me pudieras, si quisieras ir con nosotros, que me pudieras, explicar, acerca de todo lo que ha habido, y, yo poderte dar, algunas alternativas, ¿sí? Gracias, exacto, sí, esa es la situación, definitivamente, la mejor opción, va a ser un terapeuta sexual, gracias, gracias por llamarnos, nos preguntan acá, en Facebook, Roberta, el costo del tratamiento, por favor, ¿cuál es el, cuál es un costo, del tratamiento, depende de la situación, cómo es que se maneja esto? Claro que sí, se tiene que hacer, una evaluación personalizada, confidencial, y en base a esto, nosotros vemos, si se va a hacer el tratamiento, de Mona Lisa Touch, solamente por adentro, por fuera, si hay oportunidades, para agregarlo, con radiofrecuencia, con acidos hialurónicos, cada caso, se hace una evaluación personalizada, y ahorita, estamos teniendo, muchos, muchos paquetes, dependiendo la situación, lo más importante, es saber, que es algo que está, está al acceso, ahora sí, que al alcance, de todas, y de todos, porque también, tenemos el reconocimiento, masculino, en donde también, volvemos a hacer, este, el tejido, blanqueamientos, y también, el tejido más firme, y con más sensibilidad, entonces, esto es, los invitamos, para que, se haga una evaluación, personalizada, porque bueno, ni la tuya, es igual a la mía, ni la mía, es igual a la de tu mamá, o sea, todos tenemos necesidades propias, entonces, una evaluación personalizada, les vamos a hacer, y, cuando hacen una evaluación, nada más, llámen, llámenos, pueden llamarnos, a 634 1096, desde Estados Unidos, 619 870 1316, en este mes, la evaluación, para ver, cuál es el, en su caso en particular, no va a tener costo, este mes, así que, nada más, es que, es que, llamen, y pregunten, por una evaluación, de Monalisa Tanch, o nada más, recuérdense, la evaluación, para rejuvenecimiento femenino, o masculino, en su, en su caso, y, este mes, no va a tener ningún costo, y el teléfono, es 634 1096, 634 1096, y desde Estados Unidos, el 619 870 1316, muchas gracias, por haber estado, aquí con nosotros, Sara, por habernos traído, aquí a Ignacio, que nos viene acompañando, pues bueno, desde México, que en este momento, Guadalajara, desde Guadalajara, de la Perla Tapatía, un experto, muy bien, muchísimas gracias, por estar aquí, gracias a ti, con nosotros, Ignacio, y pues bueno, muchas gracias, Sara, por estar acá con nosotros, 634 1096, el teléfono de Baja Media Spa, y el de mi consultorio, es el 681 1993, muchas gracias, a todos los que estuvieron presentes, en nuestras transmisiones, en nuestras llamadas, whatsapps, gracias a Leslie, y a Walter, pero sobre todo, a ti, que haces posible esto, mañana en Punto de las 12, regresamos con más, aquí, en Íntimamente, con Roberta, hasta mañana. y, 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 Gracias.